Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo una nueva teoría sobre ¿Qué hubiera pasado si Naruto abandona Konoha y se unía a Akatsuki? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 1 Habían pasado ya dos semanas desde que Naruto, Neji, Shikamaru, Chouji y Kiba habían regresado de su misión, la cual había sido un éxito. Sin embargo, no todo iba bien. Neji y Chouji estaban en cuidados intensivos y Kiba iba a estar postrado en cama durante al menos un mes. Las heridas de Shikamaru no eran tan graves y volvió al servicio activo en una semana. Naruto, a pesar de que sus heridas eran las peores del grupo con la excepción quizás de Neji, se recuperó y fue dado de alta del hospital en tres días. Sasuke se había recuperado sorprendentemente rápido y ahora estaba en un programa de recuperación que consistía principalmente en entrenamiento, con la excepción de varias horas de terapia psiquiátrica. Por supuesto, estaba bajo vigilancia a ambulas 24 horas del día, los 7 días de la semana, como lo había ordenado el ocaje. La casa de Naruto, a altas horas de la noche, Naruto estaba sentado en su cama perdido en sus pensamientos. Dado que la misión había sido un éxito, Naruto esperaba que los aldeanos lo elogiaran o al menos redujeran las miradas frías, pero ese no fue el caso. Los aldeanos en realidad lo culparon de ser una mala influencia para el heredero Uchiha y lo trataron aún peor. Maldito Sasuke. Nunca hace nada beneficioso y aún así es amado por todos, pensó Naruto enojado. En todo caso, él es responsable de la condición de Neji, Chouji y Kiba. Y tan pronto como salga del hospital, adivinen quién decide entrenarlo, Kakashi, por supuesto. ¿Por qué demonios ese traidor recibe toda la atención? El tono de Naruto se estaba volviendo aún más enojado. Vi a ese bastardo no hace mucho tiempo. Dobe esto y dobe aquello, fue todo lo que dijo. Como si nada hubiera pasado, ar. Esta maldita aldea me está poniendo de los nervios, gritaba Naruto ahora dentro de su cabeza. Cállate, maldita sea, niño. Rugió el Kyuubi. Si estás tan enojado, ¿por qué no los matas? Ah, es cierto, lo olvidé, eres tan inocente que no lastimarías ni a una mosca, dijo el Kyuubi sarcásticamente. No soy como tú, zorro. No voy a matar a Mansalva solo porque me da la gana eres tan débil, ¿lo sabías? No soy débil. No te atrevas a llamarme así, zorro estúpido. Sabes que deberías rebelarte contra esta gente. Abandona la aldea, abandona a tus supuestos amigos. Aléjate de todo el dolor que te están causando. No les debes nada, ¿por qué deberías quedarte? Cuestionó el Kyuubi. Podemos entrenar lejos de esta aldea, ¿qué te parece, chico? Puedo hacerte realmente fuerte. Tan fuerte que ni siquiera el locaje podrá rivalizar con tu poder. El Kyuubi sonrió maliciosamente en su jaula. Si puedo hacer que abandone la aldea, será mucho más fácil, aunque el Kyuubi esperaba haber presentado su argumento lo suficientemente fuerte para el muchacho. En el exterior, Naruto estaba considerando seriamente la oferta del Kyuubi. El Kyuubi tenía razón. Naruto no le debía nada a la aldea. Más bien, la aldea le debía a él, y si esta era su forma de pagarle, entonces que se jodan. Si las palabras amables no los conmovían, entonces tal vez las acciones violentas sí lo harían. Así es, no les debo nada a estos bastardos. Por mí pueden pudrirse en el infierno, anunció Naruto. Muy bien, Kyuubi, vámonos. Dejemos este lugar olvidado de Dios. Naruto rápidamente empacó algunos elementos esenciales. Un cambio de ropa, cepillo de dientes, dinero y todas sus armas. No se molestó en empacar comida ya que siempre podía cazar. De repente, notó el collar que Tsunade le había dado y su protector de frente. Naruto arrancó el collar y lo arrojó sobre su cama. Sin embargo, cuando fue a hacer lo mismo con su protector de frente, fue detenido por el Kyuubi. Niño, guarda eso, puede ser un recordatorio doloroso, pero si alguna vez necesitas regresar al pueblo, las cosas serán mucho más fáciles. Sí, tienes razón, gracias zorro. Ya basta de llamarme por mi nombre, gruñó Kyuubi. Está bien Kyuubi, lo haré. Entonces, ¿qué estás esperando? Vamos a irnos. Es mejor que nos vayamos de aquí en secreto para que no envíen a los Sambu. Habiendo pasado toda su vida en Konoha, Naruto conocía muchas formas de salir de la aldea en secreto. Sin embargo, la suerte no estaba de su lado hoy. Justo cuando estaba a punto de saltar la muralla norte, un guardia Chunin lo agarró por el hombro y le exigió saber qué estaba haciendo. Las emociones de Naruto iban desde la sorpresa por haber sido atrapado hasta el enojo por no haber podido escabullirse. Antes de que el guardia Chunin pudiera levantar sus defensas, Naruto golpeó con su puño el estómago del guardia, dejándolo inconsciente y procedió a irse rápidamente. Sin embargo, había olvidado que los guardias siempre patrullaban en parejas, por lo que no se dio cuenta cuando el otro Chunin desapareció para informar al ocaje. Oficina del ocaje, Tsunade estaba durmiendo con la cabeza sobre su escritorio rodeada de montañas de papeles cuando de repente se escuchó un golpe frenético en la puerta. Apenas tuvo tiempo de despertarse cuando la puerta se abrió de golpe y entró un Chunin balbuceante. Cállate y tranquilízate. No entiendo ni una palabra de lo que dices, gritó Tsunade, que estaba enfadada por el brusco despertar. Lo siento ocaje-sama, es solo que acabo de ver a un ninja huyendo de la aldea, dijo el Chunin asustado. Esto llamó la atención de la ocaje. ¿Quién es este ninja? Preguntó en tono serio, temiendo que Sasuke intentara irse nuevamente. Uzumaki Naruto, anunció el guardia. ¿Qué? Gritó el godaime. Envíen un equipo ambu para traerlo de vuelta de inmediato. Vivo, eso sí. Ordenó Tsunade. Sí, señor ocaje. Y trae a Hiraiya y Kakashi aquí. Se hará, ocaje-sama dijo el Chunin mientras se marchaba. Espero que esto no se convierta en algo serio, pensó Tsunade. Espero que Naruto no haga nada estúpido, como intentar pelear con los ambu. Tan pronto como Naruto estuvo fuera de la aldea, el Kyuubi señaló que alguien definitivamente notaría que el guardia había sido noqueado. Bueno, ¿qué diablos se suponía que debía hacer? Respondió Naruto enojado. Maldita sea, niño, no estoy diciendo que hayas hecho nada malo, respondió el Kyuubi con un gruñido. Solo intento decir que tu ocaje ya podría saberlo. No, ella ya no es mi ocaje, interrumpió Naruto. Como sea, deberías acelerar el paso antes de, pero antes de que el Kyuubi pudiera terminar su frase, Naruto odio algo. Lo extraño fue que la mente de Naruto lo registró como cuatro personas con cantidades de chakra entre medianas y altas. ¿Qué diablos está pasando aquí? Se preguntó Naruto. Mi chakra está agudizando tus sentidos. Es muy probable que esas personas que vuelves sean un equipo ambu. Parece que nuestro escape no fue perfecto, como sospechaba. Mierda. Tendré que enfrentarme a cuatro hounis. Gritó Naruto. Antes de que el Kyuubi pudiera responder, los ambu ya lo habían alcanzado y rodeado. Uzumaki Naruto, dijo un ambu con una máscara de pájaro mientras se acercaba a Naruto. Tenemos órdenes de locaje de traerte de vuelta. Por favor, ven con nosotros pacíficamente, no queremos matarte, a menos que sea absolutamente necesario. HMM, todos están liberando una intención asesina sustancial, pero también hay rastros de miedo. ¿Cómo diablos sé todo esto? Se preguntó Naruto mientras procesaba la información. Deben ser esos sentidos mejorados de los que estaba hablando el Kyuubi, pero no tengo tiempo para pensar en eso ahora. Nunca pensé que Konoha lucharía para mantener a su preciado demonio, dijo Naruto con voz burlona y una leve sonrisa. De repente, los ojos y la voz de Naruto se volvieron aterradoramente fríos. Bueno, lo siento, no voy a regresar y no puedes obligarme, hombre pájaro. Dentro de la cabeza de Naruto Kyuubi, necesitaré tu ayuda con esto. Obviamente, dijo el zorro con voz burlona, y Naruto frunció el ceño. Está bien, esto es lo que haremos, te daré algo de chakra para que luches, pero si sigues perdiendo, entonces tomaré el control, concedió Kyuubi sabiéndolo mucho que a Naruto no le gustaba perder el control de su cuerpo. Si, lo que sea, solo devuélveme el control tan pronto como los mates, asintió la rubia. De vuelta a la realidad, los Zambu temblaron un poco cuando sintieron que el chakra del Kyuubi se liberaba. Así que realmente va a pelear, pensó uno de los Zambu con una máscara de gato. Esto podría ser difícil si está usando el chakra del demonio, pensó otro con una máscara de simio. Por fin me vengaré del zorro demonio, pensó felizmente el último con la máscara de hurón. ¿Ya tienes miedo? Preguntó Naruto. ¿Eh? ¿Qué dijiste, mocoso? Se burló el ambu con máscara de pájaro. Derribadlo, ordenó. Nunca me atraparás con vida, gritó Naruto mostrando los dientes. Los cuatro ambu desaparecieron de la línea de visión de Naruto. Puede que los haya subestimado, frunció el ceño Naruto. No importa, no tienen ninguna posibilidad contra mí y el zorro juntos. Deja de llamarme zorro, maldito mocoso. Dijo el Kyuubi. Prueba con este demonio, muchacho, dijo el ambu con máscara de gato mientras relanzaba a varios kunai a Naruto. En un abrir y cerrar de ojos, Naruto desapareció de su lugar y el kunai no golpeó nada más que el tronco del árbol en el que Naruto había estado. ¿Dónde está ese monstruo? Dijo el ambu con máscara de hurón. Nadie puede desaparecer de esa manera. Eso es inhumano. Allí arriba, gritó el de la máscara de gato mientras señalaba hacia la luna. Buen intento, demonio. Gritó el ambu con máscara de hurón. Pasó menos de un segundo antes de que la siguiente oleada de kunais, esta vez con notas explosivas, volara hacia Naruto. Prueba algo más original, ¿quieres? Suspiró la rubia. Naruto pateó los kunai y los desvió hacia el ambu con máscara de pájaro. Con su rápido reflejo, el ambu lanzó shurikens directamente contra el ataque entrante y explotaron al hacer contacto. El rostro del ambu con máscara de pájaro se transformó en una sonrisa, solo para ser reemplazada por un ceño fruncido tan pronto como vio a Naruto aparecer detrás del humo, sin un rasguño en él. Naruto lanzó su puño hacia el mencionado ambu solo para encontrarse con una patada del ambu con máscara de gato y antes de que Naruto pudiera recuperarse, su espalda recibió otro golpe del ambu con máscara de hurón. Naruto voló a través de muchas ramas, pero justo antes de golpear un enorme tronco de árbol con un esperado crujido fuerte, el chico lo concentró en sus pies y se pegó al tronco. De ninguna manera. Exclamó uno de los ambu. Todavía está de pie. Creo que es mi turno de unirme a la diversión, pensó el ambu con máscara de simio saltando del árbol donde estaba posado y observando la batalla. Bastardos, dijo Naruto mientras se limpiaba la sangre de la comisura de la boca, ustedes no van a ganar. Kagebunshin no Jutsu, la imagen de Naruto se volvió borrosa de repente mientras se dividía en innumerables copias de sí mismo. Si quieres superar en número a tus oponentes, mejor opta por un número mayor a 4. Todos los clones tomaron sus kunai al unísono y se dividieron en 4 grupos, cada uno atacando a un miembro ambu diferente. Sin embargo, antes de que los clones pudieran siquiera alcanzar a sus enemigos, el ambu con máscara de simio saltó al aire e hizo varios sellos con las manos. Lluvia de mil agujas. De la nada, las agujas comenzaron a llover sobre los clones y uno por uno desaparecieron en una nube de humo. El ambu con máscara de simio aterrizó en el suelo suavemente sobre un pie, mientras que el otro ambu suspiró aliviado. Todavía no. Todavía está allí, advirtió el ambu con máscara de simio. En medio de las agujas, el verdadero Naruto seguía de pie con media docena de agujas clavadas en su brazo derecho, que le protegía la cabeza, y varias docenas más en su torso y piernas. Los cuatro ambu temblaron cuando el chakra de Naruto, que había desaparecido previamente, de repente comenzó a arder a su alrededor. No me rendiré tan fácilmente, dijo Naruto y lentamente levantó las manos para arrancarse las agujas del cuerpo. Perdió demasiada sangre y chakra en el proceso y comenzó a perder la concentración. Su visión se volvió borrosa y sus rodillas te dieron lentamente. Matémoslo. Todo el mundo sabe que es un monstruo. Nadie nos va a culpar si lo matamos, persuadió el ambu con máscara de hurón. Sí, déjenme, asintió el ambu con máscara de gato, yo también quiero vengarme. Los cuatro ambu rodearon a Naruto y prepararon sellos manuales. Sweeton, Jutsu de la torre de agua. Exclamó el ambu con máscara de gato. Doton, Land Crush no Jutsu. Gritó el ambu con máscara de hurón. Sweeton, Gale Win no Jutsu, dijo el ambu con máscara de pájaro. El ambu con máscara de simio siguió instantáneamente al resto y conectaron sellos manuales. Se detuvo de repente y de un tirón, se quedó mirando a Naruto, llevándose los dedos a la boca y apuntando a Naruto, Katon. Cire Tornado no Jutsu exclamó el ambu enmascarado de simio. Naruto miró hacia los cuatro ambu y vio que los cuatro gigantescos ninjutsus se dirigían directamente hacia él desde diferentes lados. Los cuatro ambus solo sonrieron y se rieron entre dientes cuando los ataques de fuego, agua, viento y tierra alcanzaron el lugar donde estaba Naruto, eliminándolo por completo. Increíble. El cuerpo del niño todavía está en una sola pieza, exclamó el ambu con máscara de hurón. Traigamos su cuerpo de vuelta a la aldea. Estoy cansado, dijo perezosamente el ambu con máscara de simio. Dentro de la cabeza de Naruto niño. Despierta, niño. ¿Qué fue eso, eh? Te ganaron tan fácilmente, bromeó Kyuubi. Cállate. Lo estoy intentando, ¿sabes? Son cuatro, gruñó Naruto. Nunca podrás hacerlo. Ahora déjame tomar el control, instó Kyuubi con impaciencia. Está bien, dice Naruto con voz ronca, pero cuando termines, devuélveme mi cuerpo. De vuelta a la realidad ¿qué está pasando aquí? Preguntó el ambu con máscara de pájaro. Todos miraron el cuerpo de Naruto con asombro mientras el sello en el estómago del rubio comenzaba a brillar, luego a girar y a desvanecerse hasta que apenas era visible. Este niño me está asustando, dijo el ambu con máscara de gato, ¿está muerto o no? ¿Quieres adivinar? Preguntó la voz de Kyuubi a través de la boca de Naruto. Naruto se puso de pie, pero mantuvo la cabeza agachada. De repente, una gran cantidad de chakra rodeó su cuerpo. Mientras su cuerpo parecía arder en medio del chakra, todas sus heridas comenzaron a sanar. Los cortes y las quemaduras se cerraron y no dejaron cicatrices. Los huesos fueron colocados en su lugar con varios crujidos y crujidos. Cuando Naruto pasó por el siguiente cambio, los cuatro ambu comenzaron a temblar de miedo. No creo que esta sea la misma persona, dice el ambu con máscara de simio, mira. Los dedos de Naruto se tensaron y poco a poco sus uñas se alargaron. Las marcas de sus bigotes se ensancharon y sus colmillos se alargaron. Tienes razón, mono. No soy Naruto, más o menos, dijo Kyuubi mientras sonreía. Naruto, poseído por el Kyuubi, inclinó lentamente la cabeza hacia arriba para que el ambu pudiera ver sus ojos, que ya no eran azules e inocentes, sino de un rojo anaranjado y felino. Salgamos de aquí ahora mismo. Sugirió el ambu con máscara de simio. Esto ya no lo podemos entender. Es el demonio. ¿A qué viene tanta prisa? ¿No quieres quedarte a jugar? Dice el Kyuubi con una sonrisa sádica y malvada y se lame los labios. Pensé que querías vengarte. El ambu pareció estar aún más conmocionado por esto y comenzó a huir. El Kyuubi solo se ríe mientras observa a los cuatro, supuestamente Shinobi de élite, trepar por las ramas de los árboles. Creo que es una buena ventaja, murmuró el demonio mientras sonreía. Con una velocidad extrema, Kyuubi saltó entre los árboles y aterrizó frente al ambu. Debes estar bromeando. ¿Es eso lo mejor que has hecho? Preguntó el Kyuubi. Ark. Te enfrentaré yo mismo, demonio, gritó el ambu con máscara de hurón mientras concentraba su chakra en la palma de su mano y la golpeaba contra el suelo. Un mango de roca salió disparado del suelo. El miembro del ambu agarró el mango y sacó una katana del suelo. Saltando desde el suelo, el ambu con máscara de hurón intentó golpear a Kyuubi en el aire. El zorro esquivó el ataque con destreza y sin ninguna dificultad. El ambu enmascarado con forma de hurón usó su mano libre para lanzar shuriken hacia Kyuubi, quien simplemente atrapó todos los shuriken en un movimiento rápido y los arrojó de vuelta a su oponente. El ambu enmascarado de hurón desvió el shuriken con su espada y se abalanzó hacia Kyuubi. El demonio levantó la palma izquierda contra la espada. Con un fuerte crujido, la espada se rompió tan pronto como tocó la palma de Naruto. Al instante, Kyuubi se coló y agarró al ambu por el cuello. ¿No es dulce tener tu propio cuerpo? Lástima que te lo voy a quitar, dice Kyuubi con un gruñido. El zorro apretó su agarre alrededor del cuello y comenzó a agrietarse bajo la presión. El ambu con máscara de hurón se retorció, tratando de escapar del agarre, pero fue inútil ya que su cuello se rompió solo un momento después y el ambu con máscara de hurón de repente dejó de moverse. Solo para asegurarse de que estaba muerto, el Kyuubi usa sus garras para abrir completamente el lado derecho del cuello. Saboreó el sabor de la sangre mientras salía de la herida y ayudó a alimentar su sed de sangre. Veamos si puedes vencernos a ambos, preguntaron juntos el ambu con máscara de gato y el ambu con máscara de pájaro. Saltaron hacia el Kyuubi con cuna y listos. El Kyuubi desvió con sus garras el primer ataque del ambu con máscara de pájaro. Los tres siguieron saltando sobre las ramas que los rodeaban, mientras saltaban chispas de los ataques que chocaban. El ambu con máscara de pájaro metió la mano en su chaleco y sacó un shuriken con forma de molino de viento. Lo abrió y lo arrojó hacia la espalda del Kyuubi. El Kyuubi se dio la vuelta rápidamente y atrapó el gran shuriken antes de desaparecer. ¿A dónde fue? Preguntó el ambu con máscara de gato. Esta cosa es demasiado rápida. Kage shuriken no hutsu, gritó una voz por encima de ellos. Los dos ambu miraron hacia arriba con horror mientras cientos de shuriken de molino de viento volaban hacia ellos desde todos los lados. Ambos ambu soltaron un grito que resonó por todo el bosque. ¿Qué acaba de pasar aquí? Preguntó el ambu con máscara de simio con voz temblorosa. Todo mi escuadrón ha sido eliminado. Bueno, todavía estás tú, dice Kyuubi desde atrás. El ambu con máscara de simio se quedó paralizado por la intención asesina. Su cuerpo se tensó y no pudo moverse. Humanos patéticos, se burló Kyuubi. Gracias por el shuriken de molino de viento, fue muy útil. El ambu con máscara de simio giró lentamente la cabeza y vio que unas garras se dirigían hacia su cuello. Noo. Gritó el humano justo antes de morir. Ambu esto, ambu aquello, no son más que un montón de mariquitas, se burló el Kyuubi mientras echaba un vistazo a su alrededor. Ah, el mundo libre, pero parece que ya es hora de irse, dijo el Kyuubi con tristeza mientras sentía que Naruto intentaba recuperar el control. El remolino de chakra de color rojo anaranjado desapareció y Naruto cayó sobre una rodilla respirando pesadamente y recuperó el control de su cuerpo. Se levantó lentamente y miró hacia el área del desastre donde los ambu fueron asesinados. Se quedó mirando con disgusto, miedo y, sorprendentemente, asombro por lo que acababa de suceder. El Kyuubi seguro que tiene muchísimo poder, fue la única frase coherente que Naruto pudo construir a partir de todos sus pensamientos aleatorios. Eso fue divertido. Chico, realmente deberías dejarme salir más seguido, dijo un satisfecho Kyuubi. ¿No puedes hacer ninguna matanza limpia? Dios, esto es repugnante, pensó Naruto con el ceño fruncido. Lo recordaré la próxima vez que me pidas ayuda. Maldito zorro, murmuró Naruto. Naruto. Ninguno de los dos lo sabía, pero dos figuras habían observado toda la batalla desde una distancia segura y ahora habían decidido hacer su aparición. Incluso con su audición mejorada, Naruto apenas escuchó a los dos aterrizar en el suelo detrás de él. ¿Quién diablos es ahora? Pensó Naruto molesto. ¿Qué diablos haces? Dijo Naruto mientras se daba la vuelta, pero la sorpresa recorrió su cuerpo y las palabras se congelaron en su garganta. Frente a él se encontraban dos figuras altas con capas negras con nubes rojas pintadas en ellas y cuellos altos que cubrían la parte inferior de sus rostros hasta la nariz. Ambos llevaban sombreros de paja con tela colgando por todo el borde cubriendo completamente sus cabezas solo adelgazándose un poco en el frente, de modo que realmente podían ver. Como ambos tenían la cabeza levantada, Naruto podía ver claramente el protector de frente de cada persona. El alto, que parecía medir unos dos metros y medio, llevaba una katana envuelta en la espalda, cuya punta casi tocaba el suelo y la empuñadura terminaba a unos 30 centímetros por encima de su cabeza. Su protector de frente era el de la niebla oculta y tenía una línea que atravesaba la superficie de un extremo al otro. La tarjeta de presentación de un ninja renegado. Tenía pequeños ojos blancos y marcas en ambas mejillas que parecían blanquias. El otro, que medía aproximadamente un metro sesenta y cinco, tenía un protector de frente de hoja oculta que también tenía una línea que atravesaba la superficie de un extremo al otro. Su característica más distintiva era el Sharingan completamente desarrollado en ambos ojos. Hola, Naruto saludo el más bajito de los dos. Mientras tanto en la oficina de locaje los Anbu fueron enviados hace más de 20 minutos, pero aún no hay señales de Kakashi o Hiraiya, ¿dónde diablos están? Preguntó Tsunade enojada. Justo en ese momento la puerta se abrió para revelar a dos personas de cabello blanco. Maldición Kakashi. ¿Por qué siempre llegas tarde? Gritó Tsunade. ¿Pasa algo? Preguntó Kakashi en un tono completamente tranquilo. Sí, algo pasa, un cierto estudiante tuyo, señaló Tsunade a Kakashi y Hiraiya, golpeó a un guardia y huyó de la aldea. ¿Qué? Gritaron el Hounin y el Zenin al mismo tiempo. Eso es imposible, ¿por qué Naruto se iría? Preguntó Hiraiya. Eso no importa ahora, tenemos que ir tras él, dijo Kakashi. Ya he enviado un equipo de Anbu tras él. Bajo órdenes estrictas de traerlo de vuelta con vida, pero como es tu estudiante y tu responsabilidad, quiero que vayas y te asegures de que regrese sano y salvo, ordenó Tsunade. Hola, Okage-sama, dijeron antes de desaparecer en una nube de humo. Por favor, que todo esté bien, Naruto, pensó Tsunade. Aunque algo me dice que, a diferencia de Sasuke, no podremos recuperarte. De vuelta en el bosque, Naruto estaba demasiado sorprendido como para responder al saludo. Oh, mierda, oh, mierda, oh, mierda. ¿Qué voy a hacer ahora? Preguntó Naruto aterrorizado. Estos tipos son fuertes. Si no recuerdo mal, quieren mi poder. Este podría ser un encuentro afortunado, pensó el Kyuubi. Oye, chico, a ver si puedes unirte a ellos. ¿Estás loca? Me van a matar. No, ellos quieren mi poder y si puedes usarlo, serás un recurso muy valioso para ellos. Y probablemente también te entrenarán, razonó el zorro. Eso será un peso menos de mis hombros, pensó el Kyuubi. Al Kyuubi no le importaba hacer que su recipiente fuera más fuerte, pero Naruto era tan terco y molesto que sería más fácil y menos estresante si alguien más lo hiciera. Sin embargo, no podía confiarle esto a nadie en esa aldea olvidada de Dios, o no, solo lo mantenerían débil. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Naruto, ahora menos asustado y más escéptico. ¿Sí? Confía en mí, maldita sea. Gruñó el Kyuubi. HMM, si el Kyuubi tiene razón, entonces no sería un maltrato. No, no es un maltrato en absoluto, reflexionó Naruto. La sorpresa del rubio ya había pasado y ahora estaba de pie, orgulloso y alto, radiante de confianza. Parece que nunca nos presentaron como es debido, mi nombre es Uzumaki Naruto, dijo el chico con orgullo. Sin embargo, ya no soy parte de la hoja oculta. Este cambio de actitud confundió a ambos miembros de Akatsuki, pero no lo dejaron notar. Soy Uchiha Itachi, dijo el más bajo de los dos ninja perdido de hoja oculta. Y yo soy Yoshigaki Kisame, el ninja renegado de la niebla oculta, dijo el que tenía la katana. Deberías considerarte un ninja renegado también. Especialmente después de lo que acabas de hacer. No me importa, Itachi-san, Kisame-san, la cabeza de Itachi se sacudió de repente. ¿Itachi-san? ¿Qué diablos quiere decir al llamarme así? Kisame estaba un poco sorprendido de que el niño lo respetara instantáneamente, especialmente después de las circunstancias que rodearon su último encuentro. ¿Para qué me quiere Akatsuki? Preguntó Naruto. No lo sé, nuestras órdenes son solo capturarte, respondió Itachi en un tono frío. Ojos fríos, tono frío, frío en todo, ahora veo de dónde sacas a Suki esa actitud, comentó Naruto en su cabeza. Recordar a su antiguo compañero de equipo hizo que Naruto frunciera el ceño. Ese bastardo, hijo de puta, no, no tiene sentido recordarlo y preocuparse por él. Ahora tengo una nueva vida por delante. Bueno, un, ¿crees que sería posible para mí, unirme a Akatsuki? Preguntó Naruto vacilante. Itachi y Kisame intercambiaron miradas. ¿Quiere unirse? ¿Por voluntad propia? Susurró Kisame. Bueno, por lo que acabamos de ver, el chico tiene potencial. No creo que nuestros superiores se nieguen, susurró Itachi. No es que importe mucho, mientras lo traigamos con nosotros, estaremos bien. Luego, volviéndose hacia Naruto, Itachi dijo. No creo que eso sea un problema, sin embargo, la decisión no nos corresponde a nosotros ya que no dirigimos esta organización. Entonces, ¿puedes llevarme con los que toman las decisiones? Preguntó Naruto esperanzado. Sí, tenemos órdenes de traerte de vuelta de todos modos, dijo Kisame satisfecho. Oh, bien, no persigamos más a este chico. Entonces vámonos, esta escena seguramente llamará la atención, dijo Itachi mientras miraba con cautela en dirección a Konoha. Después de eso, la compañía de tres saltó hacia los árboles y se fue. Cada vez había más luz, la luz comenzaba a rozar las cimas de las montañas frente a ellos. Habían estado corriendo durante varias horas, Naruto no sabía exactamente cuánto tiempo. Su mente estaba más concentrada en el destino que en el viaje y, aunque no había dormido nada en las últimas 24 horas, aún logró seguirles el ritmo a Itachi y Kisame. Este chico es realmente especial, pensó Kisame. Estaba seguro de que tendríamos que hacer una parada en boxes, pero ni siquiera muestra el más mínimo signo de agotamiento. Gran resistencia para un niño de su edad, pensó Itachi. Aunque probablemente se deba al Kyuubi. Pronto cruzaremos hacia el país de las montañas. Allí no hay ningún pueblo escondido, por lo que entrar será mucho más fácil, informó Kisame. Los guardias fronterizos no te detienen para hacerte preguntas. ¿No verán que eres un ninja desaparecido? Preguntó Naruto refiriéndose a sus protectores de frente. Para eso está el genjutsu, Naruto, respondió secamente el Uchiha. Bien asintió Naruto avergonzado. Vamos a bajar la velocidad y caminar más despacio, ordenó Itachi. No queremos llamar la atención si seguimos así. Es comprensible, mezclándose con la multitud, más o menos, razonó Naruto mirando cómo estaban vestidos los miembros de Akatsuki. Sí, cuanto menos atención atraigas, mejor. Este es uno de los principios básicos del sigilo, le advirtió el Kyuubi. Aprenderás más sobre esto más adelante. Pronto apareció la estación fronteriza y el grupo Aminor dio la marcha casi instantáneamente. La estación en si no era nada impresionante, solo dos casas una frente a la otra a cada lado de la carretera. Entre ellas había una pequeña puerta que se abría hacia afuera para permitir la entrada y salida de personas del país. Itachi y Kisame realizaron un genjutsu que los hizo parecer simples granjeros. Naruto también estaba a punto de cambiarse, pero Itachi lo detuvo argumentando que no parecía sospechoso y que los guardias fronterizos aún no habían recibido noticias. En realidad, creo que debería tapar esas marcas de bigotes, sugirió Kisame. De esta manera, los perseguidores no sabrán dónde encontrarnos. Es cierto. Espera un momento Naruto, dijo Itachi mientras realizaba otro genjutsu que no solo ocultaba las marcas de los bigotes de Naruto, sino que también lo hacía parecer el hijo de un granjero. Pensé que solo ibas a ocultar las marcas de los bigotes, se quejó Naruto confundido. No es que le molestara especialmente su nuevo aspecto, era necesario después de todo, el problema era que no le gustaba que lo engañaran y barra o le mintieran. No podemos ser demasiado cuidadosos, respondió Itachi con voz severa. El mayor de los Uchiha nunca había sido bueno tratando con niños y todos sus lloriqueos fuera de lugar. Una vez que llegaron a la puerta, el guardia salió perezosamente del edificio y preguntó qué hacían al venir al país de la montaña. Itachi se inventó algo como ir a visitar a unos parientes o algo relacionado con la familia. Naruto se puso su máscara de felicidad y actuó emocionado por ver a su hermana después de tantos años. En general, pasaron por la seguridad con bastante facilidad. El trío continuó a un ritmo pausado hasta que la frontera desapareció de la vista y luego inmediatamente aceleró el paso, aunque no tan rápido como cuando corrían por el país del fuego. No necesitamos viajar tan rápido ahora, explicó Itachi. Solo vamos hasta el pueblo cercano, para poder descansar un rato. Mientras tanto al norte de Konoha, Kakashi y Hiraiya estaban corriendo por el bosque buscando a Naruto, siguiendo el camino que habían tomado los Sambu. Espero que podamos llegar hasta él antes de que suceda algo malo, pensó Kakashi. Maldita sea, Naruto. Este no es el momento de salir corriendo. Con la aldea en su estado actual, necesitamos a todos los shinobi que tenemos. Tendré que tener una conversación seria con él más tarde, pensó enojado el sanin. De repente, Kakashi y Hiraiya sintieron un incómodo escalofrío recorrer sus espaldas. Tengo un mal presentimiento sobre esto, murmuró Hiraiya. Será mejor que estemos preparados para una posible pelea, dijo Kakashi mientras levantaba su defensa. Sin embargo, algo me dice que podríamos llegar un poco tarde. Aproximadamente un minuto después, tanto el Hounin como el Sanin olieron sangre. Esto no puede ser bueno, dijo Kakashi y aumentó el ritmo. ¿Cómo podemos oler la sangre, pero no ser capaces de ver de dónde viene? Se preguntó. Sería comprensible si fuéramos del clan Inuzuka, pero de lo contrario. El rostro de Hiraiya se puso aún más serio. Solo puede haber una explicación. Debe haber una gran cantidad de sangre, concluyó gravemente el anciano. Las huellas de los Sambu parecen ir en la dirección de donde proviene este olor. Tal vez lo hayan seguido también, trató de aligerar la situación Kakashi, pero no funcionó. Cuanto más se adentraban en el bosque, más denso se volvía el olor a sangre. Definitivamente nos estamos acercando a lo que sea que sea, pensaron ambos hombres mientras intercambiaban miradas preocupadas. Después de varios minutos más de carrera, llegaron al lugar donde Naruto había luchado contra los Sambu. La vista que tenían ante ellos literalmente los sacudió a ambos hasta la médula. El pequeño claro del bosque estaba cubierto predominantemente de sangre. Todo, absolutamente todo, tenía algo de sangre. Era una vista absolutamente repugnante. Kakashi apenas pudo contener su cena y Hiraiya simplemente se quedó mirando el claro sin poder moverse ni decir nada. Dios mío, no he visto algo como esto en 13 años, dijo Kakashi con voz temblorosa y escalofríos recorriendo su columna, brazos y piernas. Sí, esto parece demoníaco, dijo Hiraiya, entendiendo al instante a qué se refería Kakashi. Por favor, Dios, el sello no se rompió. Solo por favor, suplicó Hiraiya mentalmente. Probablemente Naruto haya perdido el control otra vez, dijo el ninja copia. Pero hasta donde yo sé, la única vez que eso sucede es cuando está bajo un gran estrés emocional. Hiraiya se tomó un momento para digerir esa información. Si ese fue el caso, entonces Naruto debió haber sido provocado de alguna manera, dijo Hiraiya. Ya que ciertamente no es el tipo de persona que se rinde, especialmente el control de su cuerpo. El saninsapo miró más de cerca el desastre que tenían frente a ellos. Realmente me pregunto qué pasó aquí. La buena noticia es que todo esto todavía está fresco, ha pasado menos de una hora desde que tuvo lugar esta pelea, dijo Kakashi. Naruto probablemente todavía esté relativamente cerca de la aldea, ambos ninjas de la hoja rezaron en silencio para que eso fuera cierto. Teniendo en cuenta el hecho de que ya no podemos sentir ese chakra demoníaco, diría que Naruto se ha calmado, al menos un poco, dijo Hiraiya con un pequeño destello de esperanza en su rostro. No podemos manejar todo este territorio entre nosotros dos, suspiró el sanin señalando todas las direcciones en las que Naruto podría haber ido. Kakashi, infórmale a Tsurade sobre esto y dile que reúna algo de mano de obra para buscarlo, ordenó. Me quedaré aquí e intentaré rastrearlo. Si encuentro algo, dibujaré flechas en los árboles. Kakashi asintió y se fue al instante. Rastrearlo va a ser bastante difícil ya que el olor a sangre cubre casi todos los demás olores del área, miró a su alrededor y notó que había varias huellas en la hierba ensangrentada. Todas eran pequeñas, el pie de un niño, reflexionó Hiraiya. Bueno, es bueno que todavía esté solo. Hiraiya entonces comenzó a buscar pistas sobre dónde podría haber ido Naruto. Miró alrededor del exterior del claro y notó que no había huellas que llevarán hacia adentro o hacia afuera. Por lo tanto, el Sanin razonó que Naruto debía haber estado viajando a través de los árboles. Hiraiya saltó instantáneamente a los árboles circundantes y después de solo unos minutos de búsqueda vio una huella ensangrentada en una de las ramas. Está bien, ahora puedo seguirlo, pensó el sapo Sanin. Con un poco de suerte, lo tendré de regreso en la aldea antes del amanecer, sonrió Hiraiya mientras saltaba hacia adelante. El rastro era bastante fácil de seguir ya que Naruto no hizo ningún intento de esconderse. Después de varios minutos, Hiraiya se dio cuenta de que el rastro era una línea recta y aumentó su velocidad. Menos mal que Naruto no sabe cómo cubrir sus huellas, sin embargo tan pronto como pensó eso, las huellas terminaron abruptamente. ¿Qué? Hiraiya decidió mirar varios árboles hacia adelante pensando que Naruto podría haber saltado más lejos que todas las otras veces. Todavía no encontró nada. Eso es extraño, el anciano regresó a la última huella para un examen más minucioso. De acuerdo con la profundidad del contorno, el hecho de que solo es una huella y la mancha en el lado del dedo del pie, parece como si todavía estuviera corriendo, pero ¿a dónde diablos fue? Se preguntó Hiraiya con una mirada muy confusa en su rostro. Algo dentro de él le dijo que retrocediera un poco con la esperanza de encontrar algunas pistas. Unas 20 huellas más atrás notó una anomalía. Esta huella parecía estar manchada de forma diferente. ¡Aja! Parece que saltó hacia la izquierda aquí. Inteligente, inteligente, pero tendrás que hacer lo mejor que eso. Hiraiya saltó hacia la izquierda y no tuvo que buscar mucho antes de encontrar un nuevo rastro de huellas allí. Al igual que la última vez, es una línea recta. Puedo aumentar libremente mi velocidad entonces. Sin embargo, nuevamente después de seguir esta nueva línea por un tiempo, Hiraiya pronto descubrió que llegaba a otro callejón sin salida. No otra vez. Se quejó Hiraiya mientras se veía obligado a retroceder nuevamente. Esta vez, solo 10 huellas atrás, el Sanin encontró una huella que estaba manchada a la izquierda. ¡Maldita sea! Maldijo Hiraiya en voz baja, necesito comenzar a prestar atención a cada huella. Hiraiya se preguntó brevemente cómo el rubio supuestamente delincuente se había vuelto tan bueno de repente, antes de concentrarse por completo en la tarea en cuestión. Después de unas 30 huellas, Hiraiya se dio cuenta de que Naruto volvió a girar a la izquierda. Sin prestar mucha atención a este patrón, Hiraiya simplemente siguió este nuevo rastro. En otras 20 huellas, Naruto volvió a girar a la izquierda. ¿Qué diablos está haciendo? Pensó Hiraiya una vez más cambiando de dirección. En varios minutos, Hiraiya finalmente se dio cuenta de que su entorno parecía sorprendentemente familiar. Siento que he estado aquí no hace mucho tiempo, reflexionó Hiraiya y miró a su alrededor con más atención. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que había hecho Naruto, ese maldito niño. Gritó Hiraiya en su mente. Ya estaba planeando un castigo para Naruto por haberlo puesto en ridículo. ¿Encontró algo Hiraiya-sama? Hiraiya se dio la vuelta para encontrar a Kakashi agachado mirando las huellas. Volverás pronto, dijo el Sanin en tono tenso. En realidad no, ha pasado más de una hora, afirmó Kakashi. Una hora. Gritó Hiraiya. Sí, le informé a la Okage. Le conté todo lo que encontramos aquí. Luego le mostré en un mapa aproximadamente donde sucedió esto, para que pudiera planificar mejor a donde enviar a otros shinobi, explicó el shinobi más joven con voz tranquila. Ella reunirá más fuerzas para buscarlo al amanecer. Hiraiya sintió con la cabeza en señal de comprensión, pero volvió a mirar al suelo. ¿Estas son sus huellas, no? Preguntó Kakashi mientras señalaba las huellas. Sí, pero si los sigues terminarán en un callejón sin salida o seguirán girando a la izquierda hasta que regreses aquí, dijo Hiraiya con evidente fastidio. Eso es interesante, Naruto nunca ha sido muy sigiloso. Prefiere las entradas ruidosas, si sabes a lo que me refiero, dijo Kakashi con un dejo ligeramente alegre en su voz. Sí, eso es lo que me preocupa, respondió Hiraiya preocupado. ¿Cómo es que ahora, de repente, puede inventar trucos que pueden engañarme incluso a mí? De vuelta con Naruto, Naruto, Itachi y Kisame se encontraban ahora en las afueras de un pequeño pueblo. Pasaremos unas horas aquí descansando y comprando algunas cosas necesarias, dijo Itachi. Oye, Itachi-san, ¿estás seguro de que es seguro? Quiero decir, la hoja probablemente ya me esté rastreando, así que no deberíamos seguir en movimiento. Preguntó un preocupado Naruto. No quiero volver a esa maldita aldea. Naruto, no creo que te des cuenta, pero considerando la velocidad a la que viajábamos, en realidad estamos a una semana del tiempo de viaje normal de Konoha, respondió Kisame con una sonrisa. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. Sabía que habían viajado rápido, pero no tan rápido. Debo haber estado realmente absorto en mis pensamientos. Además, Itachi y yo usamos algunos trucos para engañar a cualquier perseguidor que pudiera estar siguiéndonos, agregó el ninja renegado de cara azul. Así que no te preocupes, Naruto, no aparecerán por aquí pronto. Primero que todo, necesitaremos un hotel, luego tendremos que conseguirte ropa nueva Naruto, esbozó Itachi mientras miraba con disgusto lo que vestía Naruto, y solo entonces podremos empezar a pensar en la comida. Naruto se miró a sí mismo y estaba a punto de decir algo, pero Itachi lo interrumpió. Ni siquiera pienses en objetar, Naruto, esa vestimenta tuya grita por favor, mátame y no necesitamos ese tipo de atención. No, no iba a oponerme, respondió Naruto. Es solo que no sé realmente qué regalarme, terminó con voz tímida. No te preocupes por eso, te ayudaremos, le aseguró el Uchiha. Gracias, dijo Naruto con una gran sonrisa. Esto es genial, nadie en el pueblo, ni siquiera mis supuestos amigos, me ayudarían a conseguir un atuendo. Eso, por supuesto, si pudiera soportar las miradas y los enojos de los dueños de las tiendas, los clientes y la multitud en general para entrar a la tienda y quedarme el tiempo suficiente para mirar más de un atuendo. Naruto quería temblar de ira y resentimiento, pero logró contenerse. Tranquilízate, Naruto, cálmate, ya terminaste con ese lugar. Nunca regresaré, así que no hay necesidad de pensar más en eso, se dijo el contenedor de demonios. Los tres compañeros encontraron fácilmente un hotel, dejaron sus cosas en la habitación y fueron de compras. Pronto encontraron una tienda que vendía ropa adecuada y después de probarse varios atuendos y combinarlos un poco, Naruto se decidió por su nuevo atuendo. Las sandalias del rubio fueron reemplazadas por zapatos reales. La razón era que el país de la montaña era mucho más frío que el país del fuego. El cuerpo de Naruto ahora estaba vestido con pantalones negros y una camisa de malla negra sin mangas. Encima de la camisa había una chaqueta roja oscura que tenía varios bolsillos tipo kangurera en el pecho, dos bolsillos regulares a los lados e incluso un bolsillo en cada manga. Ahora también lucía una máscara facial que Itachi había sugerido para que Naruto no pudiera ser identificado por las marcas de sus bigotes. Estaban considerando un sombrero, pero debido al cabello puntiagudo y suelto de Naruto decidieron no hacerlo. Después de eso, el trío fue a desayunar, después de lo cual regresaron a la habitación del hotel y durmieron hasta media tarde. Lo mejor es que nos vayamos ahora, dijo Itachi mientras despertaba bruscamente a Naruto. Todavía tenemos alrededor de un día de viaje, ya que nos moveremos a un ritmo mucho más relajado ahora. Salieron de la ciudad sin ningún problema. Naruto se sorprendió al ver que, aunque su grupo atraía miradas de la multitud, éstas eran de asombro, sorpresa o incluso admiración. Esto se siente realmente agradable, es tan bueno estar lejos de casa, pensó Naruto, instintivamente llamando a Konoha a su hogar, e inmediatamente se pateó mentalmente por ello. Durante el viaje, Itachi explicó que el país de la montaña, al no tener una aldea oculta, estaba en alianza con el país de la tierra, por lo que si alguien de este país quería contratar a un shinobi, iría a la piedra oculta. Itachi respondió cortesmente a todas las preguntas de Naruto sobre el país de la montaña y sobre algunos otros países, excepto el país del agua porque esa era la especialidad de Kisame. Naruto descubrió que tanto Itachi como Kisame eran bastante habladores y no parecían tan sedientos de sangre siempre que no hubiera nadie más alrededor. No llegaron al siguiente pueblo hasta la medianoche. Sin perder tiempo, cenaron ligero y se fueron a dormir al único hotel que el pueblo tenía para ofrecer. Durmieron hasta tarde, ya que no tenían una fecha límite que cumplir y no estaban realmente preocupados de que los shinobis de Konoha cruzaran la frontera y los encontraran. Durante el almuerzo, Kisame le mostró a Naruto un mapa de todo el mundo ninja, en el que señaló aproximadamente donde estaban en relación con Konoha. Naruto estaba asombrado de haber viajado tan lejos en solo unas pocas horas. Kisame, por otro lado, estaba asombrado de que Naruto pudiera seguirles el ritmo durante tanto tiempo, pero, por supuesto, no le dijo esto al chico. Una vez en el camino nuevamente, Itachi anunció que llegarían a la guarida de Akatsuki al anochecer. A medida que se acercaban cada vez más a su destino, Naruto se preocupó cada vez más. ¿Y si no me aceptan? ¿Y si solo quieren el poder que hay dentro de mí? ¿Y entonces qué? ¿Oh, mierda, en qué me he metido? ¿Quizás no debería haber venido? Eran el tipo de preguntas que flotaban en la cabeza de Naruto. HMM, el Kyuubi no responde, supongo que debe estar dormido. Bueno, está bien, de todos modos, en realidad no lo necesito ahora mismo. Itachi notó la incomodidad de Naruto, pero decidió no decir nada. ¿Qué podía decir? No sabía que querían realmente los Akatsuki con Naruto, ni siquiera era de su incumbencia. Así que simplemente continuaron caminando. El grupo de ninjas renegados había estado caminando durante unas cinco horas, el sol se estaba poniendo y el camino ahora atravesaba las montañas. De repente, a la derecha apareció un sendero estrecho que pasaba justo entre dos losas de piedra. El trío se apartó del camino y caminó por ese camino hasta que terminó en un callejón sin salida. Un, Itachi-san, ¿estás seguro de que sabes a dónde vas? Preguntó Naruto mirando al hombre estoico con expresión interrogativa. Itachi solo lo miró con enojo. Bueno, quiero decir que está oscuro y tal vez te perdiste desde, antes de que Naruto pudiera terminar, Kisame lo levantó por la cintura y saltó hasta la mitad de la montaña, usando los lados de cada losa para impulsarse. Después de varios segundos, estaban parados a unos 500 pies sobre su posición anterior, en una cornisa abierta. Itachi aterrizó justo detrás de ellos y caminó hasta el costado de la montaña y comenzó a hacer algunos sellos con las manos. Luego tocó la piedra en algunos lugares e hizo algunos sellos con las manos más. Naruto miraba esto completamente confundido. ¿Qué demonios está haciendo? Primero nos lleva a un callejón sin salida y ahora está tratando de realizar algún tipo de jutsu en una pared. Extraño, en ese momento, una parte de la pared simplemente se disolvió justo frente al trío para revelar un túnel oscuro. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.